Flor y Canto presenta Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios maestra aquí Qué bueno, bienvenidos todos Los que nos acompañan a esta oración Con las Sagradas Escrituras Que es la lección divina Maestra Olga y yo estamos felices De poder estar una semana más con ustedes Agradeciéndoles su atención Y también agradeciéndole a Dios Esta gran oportunidad ¿No crees maestra? Exactamente Ahora sí que ya Pues ya llevamos un recorrido maestra Hasta eso Sí, se está acabando enero Se está acabando enero El próximo domingo Que serán las lecturas Que vamos a tomar Para hacer la oración Ya es 29 de enero Caray Se nos va Se nos fue Génova Enero Y bueno, pues bendites a Dios Que vamos con el año Avanzando y conociendo esta espiritualidad Del calendario litúrgico De este ciclo A Y sí podemos ver ¿No? Cómo va avanzando Sí La vida de Jesús ¿No? Sí Cómo se nos va presentando Jesús Sí Se nos va Revelando ¿No? Ajá De un tema muy hermoso Que vamos a ir descubriendo Sí, comenzamos con el primer paso ¿Qué es? La lectura Y en esta lectura Nos va a tocar El Evangelio de San Mateo En el capítulo 5 Y los versículos del 1 al 12 Al 12 Exactamente Adelante maestra, por favor Al ver a la multitud Jesús subió a la montaña Se sentó Y sus discípulos se le acercaron Entonces Comenzó a enseñarles Dichosos los que tienen espíritu de pobre Porque a ellos pertenece el reino de los cielos Dichosos los afligidos Porque ellos serán consolados Dichosos los mansos Porque ellos heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de vivir Conforme a plan de Dios Porque él los saciará Dichosos los misericordiosos Porque él también los tratará con misericordia Dichosos los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz Porque él los aceptará como sus hijos Dichosos los perseguidos Por vivir conforme a plan de Dios Porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos serán cuando los insulten Los persigan Y mintiendo digan toda clase de mal Contra ustedes por mi causa Alégrense y regocíjense Porque su recompensa será grande en los cielos Pues del mismo modo persiguieron a los profetas Anteriores a ustedes Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Y bueno pues recordando que la lectura Tenemos que poner énfasis en Que dice el texto Pues sería también muy bueno Leer otras versiones De traducción de la Biblia En esta ocasión en particular Porque de manera específica Hay palabras muy particulares Que son más características En otras versiones Por ejemplo la Biblia de Jerusalén La Biblia latinoamericana también Que es la que la mayoría de las personas Tenemos en nuestra casa Si Mira lo que pasa Es que diríamos nosotros Esto 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 que escuchamos ahorita Del Evangelio Es uno de los textos Más conocidos que existen Y entonces como que todo mundo Ya estamos Esperando Esperando ciertas palabras Que en la Biblia Que nosotros hemos estado Utilizando a lo largo de todo este tiempo Pues le cambiaron Diríamos nosotros Con el afán de darlo a entender Un poco mejor Claro Pero pues por ejemplo Nosotros lo podemos comparar Con los misales Por ejemplo Exacto O con el leccionario Del que vamos a escuchar Las lecturas el domingo Y entonces vamos a escuchar Palabras que no menciona Este Evangelio Que nosotros hicimos Lectura ¿No? Y entonces creo que A la maestra le saltó Una parte Y a mí me saltó otra ¿No? Porque en ese sentido Así es Entonces por ejemplo Nada más Diríamos nosotros Como comentario ¿No? El versículo 3 El versículo 3 Hasta cuando Dichosos los que tienen Espíritu de pobre ¿No? En la mayoría de las De las Biblias Y en las lecturas De los misales Es Ahí aparece Los pobres de espíritu ¿No? Y si tú quieres El del número 6 También Sí Dichosos los que tienen Hambre y sed de vivir Conforme al plan de Dios Porque él los saciará Comúnmente dice Dichosos los que tienen Hambre y sed de justicia Hambre y sed de justicia ¿No? Y entonces Pues en base a eso Es como Diríamos nosotros Las diferencias ¿No? Y a lo mejor sería Un buen ejercicio Como tú lo dijiste ¿No? Y lo has dicho varias veces Confrontar Exacto ¿No? Varios textos A la vez ¿No? Sí Y esto ya nos da pie A pasar al siguiente paso Que es La meditación Así es Recuerden que en la meditación Vamos a ver Que nos dice a nosotros El texto El texto ¿Verdad? Así que Para esto Vamos a apoyarnos Un poquitín De la primera lectura Exactamente Que en esta ocasión Está tomada De el profeta Sofonías Sofonías Que poco escuchamos Exactamente Es uno de los profetas menores ¿No? Y en ese sentido ¿No? Él Él le toca Vivir En el siglo Quinto Haz de cuenta En los seiscientos y pico Y entonces le va a tocar vivir Quinto antes de Cristo Quinto antes de Cristo Tienes tu razón Le va a tocar vivir Así como una de las En el Haz de cuenta Que va a haber un rey Muy famoso Que se llame Josías Y él va a hacer Una reforma religiosa Entonces Sofonías está así como En la rayita ¿No? Entre El rey anterior Y este rey Josías Que es el que va a hacer La famosa reforma religiosa Y entonces Fíjate bien Por eso Creo yo Vamos a contar En ese sentido Bueno Un comentario antes Sí Precisamente en esta lectura Continuada Que estamos haciendo ahorita Del evangelio Por el tiempo ordinario ¿No? Entonces Nos encontramos El domingo anterior A Jesús Iniciando Su vida Pública ¿No? Y entonces ahorita Lo que estamos viendo ya Es en el evangelio De Mateo El primer gran discurso Sí Ahora sí que una nota Cultural El evangelio de Mateo Está construido En base A cinco discursos ¿No? Y entonces El primer discurso Es que se llama El discurso Evangélico Así le decimos Y de manera Tradicional Se conoce como El sermón De la montaña Claro Porque Jesús va Se sienta en una montaña ¿No? Y ese es un acto En ese sentido También muy significativo Lleno de significado Porque entonces Ya Jesús En el monte Y en ese sentido En el lugar del encuentro Con Dios Jesús Jesús se va a sentar Y se va a dirigir Si tú te fijas En los versículos anteriores Dice ahí Que le seguía Mucha gente ¿No? Sí Sí Y el domingo pasado Estuvimos escuchando Que Jesús ya llamaba A sus discípulos Por lo menos A los primeros cuatro ¿No? Sí Y entonces ahorita En el primer versículo Que en ese sentido Es el versículo uno Dice Se sentó Y sus discípulos Se le acercaron Si tú te fijas No dice Fueron los doce O los treinta y cuatro Que luego dicen que hay En ese sentido Es como así A la A la A la gente Pero la característica Es que esa gente Es ya Diríamos nosotros Discípulos ¿No? Claro Y entonces Ha aceptado El camino Que Jesús Está proponiendo ¿No? Y entonces ahora sí Que de manera inaugurta Comienza entonces ya El primer Así lo llamamos El discurso evangélico Que fíjate que Ahora sí que ya Esto es observación mía Personal Muy personalísima Nos quedamos siempre Con las bienaventuranzas Lo padre es que Tú te vas a dar cuenta maestra Que lo vamos a leer Todo este discurso Hasta la cuaresma O sea antes de cuaresma Sí Se lee todo esto Y entonces este Realmente Las bienaventuranzas Son la introducción Así es A un discurso ¿No? Así es Al discurso propiamente Y entonces si uno quiere saber Vuelvo a decir ya De manera muy personal De verdad De qué hablaba Jesús No hay como este discurso Sí Porque está todo ahí Todo ahí puesto Todo ahí Sintetizado Entre comillas Y delineado Y delineado Perfectamente A mi gusto Y entonces diríamos Nosotros Hace cuenta Que lo que Jesús Está haciendo Es como La invitación A acercarte Siéntate y escucha ¿No? Exacto A mi me llama mucho La atención Que como bien dices El lugar del encuentro Con Dios Pues es la montaña ¿No? Ajá Y Jesús Sube a la montaña Se sienta O sea Toma su lugar Su lugar Que le corresponde Por su naturaleza ¿No? Pero además dice Sus discípulos Se le acercaron Entonces yo siento Que es ese llamado A acercarnos a él A acoger Lo que nos está proponiendo Pero también Esa posibilidad De sí poderlo hacer Para nosotros ¿No? Exactamente ¿Quién dice no? Pues es que Jesús Es inalcanzable ¿No? O sea Desde el principio En este discurso Él Está en una actitud De Vengan y acercen Escuchen Y demás Entonces Y además nos va dando Unos lineamientos Que son las bienaventuranzas Muy concretas Sí Y fíjate que Bueno Eso cuenta Una de las cosas Que yo descubrí Está Hoy En ese sentido ¿No? Es que Si tú te fijas El asunto Es que Precisamente Como ya el texto Te dice Y sus discípulos Haz de cuenta Que El discípulo Ya tomó O sea La persona Más bien Ya tomó La decisión De ser un discípulo Si te das cuenta Sí Entonces Diríamos nosotros Que lo que Lo que son Las bienaventuranzas Ahora lo veo yo así ¿No? Es que también Es como las consecuencias De ser ya discípulos De ser ya discípulo Sí Haz de cuenta ¿No? Sí Es como ya Diríamos nosotros Vas a ser discípulo Y entonces Bueno me atrevo a decir No acá donde dicen Dichosos serán Cuando los insulten Versículo 11 Los persigan Y mitiendo Digan toda clase De mal contra ustedes Por mi causa ¿No? Sí Entonces Si tú te fijas No es antes de entrar Sino ya estando Propiamente En el camino ¿Verdad? Habiendo tomado La decisión Ajá Y entonces fíjate Diríamos nosotros Ahí quisiera yo Que habláramos precisamente De En ese sentido El versículo 3 ¿No? Que dice Dichosos los que tienen Espíritu de pobre ¿No? Que volvemos a repetir En los demás textos Son los textos de espíritu Esa parte Haz de cuenta Es precisamente Ese término Los pobres de espíritu Son los que nos permiten Hermanar ¿No? De lo que está hablando El jovenazo Sofonías Así mismo Exactamente Haz de cuenta ¿No? A mí me encanta Porque Bueno el texto es hermoso El de Sofonías Ajá Nada más vamos a hacer referencia Que es el capítulo 2 El versículo 3 Y luego Del capítulo 3 Los versículos 12 Y 13 Exactamente ¿No? Entonces Si tú te fijas Diríamos nosotros Sofonías Sofonías Desde donde lo tomaron ¿No? Están Está siendo como una invitación Busquen al Señor Pero ¿Quiénes? Te dice Todos los humildes de la tierra Que cumplen los mandatos Y luego Busquen la justicia ¿No? Busquen la humildad Quizás Encuentren O quizá encuentren refugio El día de la ira Del Señor Entonces en ese sentido Sofonías También es de los profetas Que va a estar hablando De el día Del Señor En el sentido De el juicio Que va a haber Que va a haber para todas Las naciones ¿No? Y entonces En ese sentido Es como vamos a estar ahí En la llegada Entonces quiero que veas ¿No? Ahí es donde está Para mi gusto Lo interesante Sí, claro En el doce En el versículo doce Porque entonces dice En medio de ti Dejaré un resto Le está hablando ya A Jerusalén Y entonces Ese resto ¿Sí? Si tú te fijas Le pone la característica De es un pueblo humilde Y pobre Y lo bonito Es que busca Refugio En el nombre Del Señor Así es Entonces Siempre uno Una de las cosas Que uno se pregunta En buena onda ¿Por qué Dios es tan bueno? Sí Cuando uno Luego es tan malo O sea Y no Y estoy hablando ya Desde la Diríamos nosotros Desde la comunidad Sí, claro ¿No? Sí, sí, sí Entiendo Entonces se hace cuenta Que precisamente Dios sigue siendo bueno Porque precisamente Desde el Antiguo Testamento Nosotros nos damos cuenta Que los profetas Ofonías No es el único Pero muchos de los profetas Van a hablar precisamente De lo que se conoce Como un resto Fiel Claro Y lo importante Es precisamente Es que es el resto Es ese adjetivo Que le ponen Fiel Porque aunque le pase Lo que le pase Sí Nunca se No reniega No reniega No se echa para atrás Ni se echa para atrás Ni nada de eso Sí, sí, sí ¿Sí te das cuenta? Entonces En continuación con eso Es cuando Jesús dice ¿No? Bienaventurado Bienaventurados Los pobres de espíritu Entonces diríamos nosotros Que el pobre de espíritu Y el resto fiel Es en ese sentido La continuación ¿No se te cuenta? ¿No? O la plenitud De lo que significa Ser realmente Exacto El resto fiel La plenitud Se encuentra en esta expresión De Jesús ¿No? O sea Ya Jesús Hace referencia A estos pobres De espíritu Y a veces pensamos Que ser pobre De espíritu Pues es Este Algo equivocado ¿No? O sea Hay quien dice Que Ay sí Mira lo pobrecito Ay que Tomamos la humildad Como un concepto distinto ¿No? Y pobre En cuanto a lo material Exactamente Y sobre todo También hace cuenta Cuando uno está hablando Cuando uno dice Pobre de espíritu Creo yo que Desde la actualidad Uno lo ve como Alguien apocado Exacto Hace cuenta Así como la gente Minimizado Minimizado Que se deja ¿No? O sea Como que Porque sabes Tristemente El lenguaje Se ha ido desgastando Exacto Ajá Pero en realidad Es Deberíamos tomar Hasta un Como un piropo Que te diga Un pobre de espíritu Porque El pobre de espíritu Es aquel Que se vacía De sí mismo Que está Sin nada O sea Que la humildad Lo ha tomado Y que está dispuesto A llenarse De algo mejor Y es de Dios Porque entonces En ese sentido Haz de cuenta ¿No? Diría yo Ahí es donde Podría entrar Lo que dice El versículo 6 ¿No? Que diría a nosotros Es un poco chocante ¿No? Pero es de Es dice Dichosos los que tienen hambre Y sé de vivir Conforme Al plan de Dios Ajá Entonces El pobre de espíritu En ese sentido Es el que se abandona Exactamente A Dios ¿No? Yo siempre He pensado Que el mejor ejemplo De eso maestra Es la Santísima Virgen María Por supuesto ¿No? Porque Desde el principio ¿No? Hágase En mi segundo Tu voluntad ¿No? Y otro momento También muy bonito Que en ese sentido Jesús lo encarna ¿No? Es cuando le hace No se haga mi voluntad Sino la tuya Así mismo Eso O sea Hacer la voluntad De Dios Muy a pesar de No es a pesar Sino Quizás contra lo que Dicte la lógica humana Y el mundo Y el mundo ¿No? Entonces eso Eso es Ser pobre de espíritu Y fíjate que A mí me llama Mucho 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 La atención Que Jesús No se queda Con nada Y dice Porque a ellos Pertenece El reino De los cielos Entonces La lectura A mí me puede decir Y me puede poner Una alerta ¿No? A quien quiero Pertenecer Al reino De los cielos O al príncipe De este mundo A lo mejor Este Pues estamos todavía En esa duda ¿No? O sea Y a veces Lo más natural Es que nos cueste Trabajo dejarlo Del mundo Porque vivimos En el mundo Pero Pues yo creo Que podemos Ir buscando La voluntad De Dios Y tratar De ir dejando Los apegos Mundanos Y Con un poco De esfuerzo Irnos Apegando A las cosas Del cielo Exactamente Y entonces Desde ahí Creo yo Que la bienaventuranza En ese sentido Con todo respeto Es un grito de guerra Claro Porque Precisamente Eso Que tú Por ejemplo Lo pongo En la palabra De esta De esta traducción ¿No? Que tú tengas Amor y ser justicia Y sed De hacer Fíjate bien La voluntad De Dios Sí Vivir conforme Al plan De Dios Exactamente No es Precisamente Es en muchos lados Y en muchas horas Es ir En contracorriente ¿No? Sí Y eso Es lo que debería O nos tiene que distinguir A todos los cristianos ¿No? Claro Y entonces Como yo siempre he dicho ¿No? O sea Que vivamos en un mundo Como en el que vivimos ¿No? Y Concretamente México ¿No? Quiere decir Que nos estamos dejando Eh Avasallar ¿No? Por el mundo O jalar por el mundo Sí Y creo yo que es ahí Donde Jesús ya Marca Clarito La 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 ¿Cómo se llama? La línea La línea No A ver No ¿Por ahí no es? Por ahí no es Ser mi discípulo Implica Vivir Ser pobre de espíritu Para vivir Conforme Al reino de Dios Y es la gran revolución Claro Claro El que todo el mundo lo haga No quiere decir Que sea lo correcto Y el que nadie Haga las cosas Tampoco quiere decir Que sea lo incorrecto Lo que debemos buscar Es vivir Conforme a la voluntad de Dios Conforme al plan de Dios Y vámonos ahora Al siguiente paso Que es La oración Y como siempre Vamos a apoyarnos De el Salmo Que en esta ocasión Es el Salmo 145 Y dice así Dichosos los pobres de espíritu Porque de ellos Es el reino de los cielos Dichosos los pobres de espíritu Porque de ellos Porque de ellos Es el reino de los cielos El Señor siempre es fiel a su palabra Dichosos los pobres de espíritu Dichosos los pobres de espíritu Dichosos los pobres de espíritu Porque de ellos Es el reino de los cielos Señor Señor Te pido En esta tarde Que me ayudes A vivir Verdaderamente la pobreza de espíritu Buscando siempre Hacer Tu voluntad Amén Señor Jesús Te doy gracias Por Todos los dones Que nos das Y te pido De manera particular El día de hoy Que me concedas La gracia De tener Pobreza de espíritu Para saber En todo momento Cuál es tu voluntad Para poder así Vivir Conforme a tu plan Y hacer Que los que has puesto En mi corazón Y has cruzado En mi camino También recorran Este camino Que es Tu santa voluntad Te pido Que me hagas Instrumento Para que ellos También puedan Buscar Hacer tu voluntad En todo momento Amén Amén Y vámonos ahora Al siguiente paso Que es La contemplación Y en la contemplación Tenemos que Poner Énfasis O buscar Algún versículo Que nos interpele El corazón Que nos llame La atención Que sintamos Que nos está dirigiendo El Señor A nosotros Y bueno Pues como hemos visto Este evangelio Es riquísimo ¿Verdad? Y para esto También podemos Para ayudarnos En este paso Podemos echar mano De la segunda lectura Que de manera particular El día de hoy A mí me encanta Esta lectura Que va a ser Tomada de La primera de Corintios Vamos a continuar Con Corintios En el capítulo 1 Pero ahora Ahora los versículos Del veintiséis Al treinta y uno Exactamente ¿No? Y entonces Pues precisamente Hablando Diríamos nosotros Siguiendo con esta idea De los pobres de espíritu Del resto fiel A mí Es el versículo veintiocho ¿No? Porque entonces Fíjate como dice ¿No? Escogió A los que el mundo Tiene por insignificantes A los que trata Con desprecio Aquellos que nada valen Para anular A los que piensan Que son algo ¿No? Entonces Diríamos nosotros Que ahí está Para mi gusto Esta Es como una descripción Hace cuenta Del corazón De Dios ¿No? Claro Porque entonces Precisamente Por ejemplo El que está lleno De sabiduría En ese sentido Sabiduría humana ¿No? Pues muchas veces No pone en su lugar A Dios Claro O no le cabe No le cabe ¿No? Lo has dicho muy bien La razón no le Está tan llena Que no le cabe Que no le cabe Y entonces por eso Así como que Lo bello de esto ¿No? Es que Y El Diríamos nosotros El discípulo O ya lo voy a poner De esa manera El santo ¿Vas a dar cuenta? Se tiene que tener Por insignificante Claro O sea verse insignificante Porque lo que debe De brillar O lo que debe de dar Es Dios ¿No? Y entonces una persona Que está En ese sentido Llena de sí mismo De soberbia De soberbia Pues no puede Hacer eso ¿No? Insisto No le cabe No le cabe Dios exactamente Y entonces creo Que eso es En lo personal Eso es lo que a mí Me duele Porque creo que Me voy mucho más Para el lado De la soberbia Que para el lado De la insignificancia ¿No? Entonces por eso Es así como que Yo Está bien señor Bueno Pero Dios Nos ama mucho Y nos da De pronto Llamadas de atención Jaloncitos de orejas Fíjate que a mí El versículo 27 Me encanta Así Me fascina Donde dice Dios escogió A los que El mundo Tiene por locos Para avergonzar A los sabios ¿No? A los que El mundo Tiene por débiles Para avergonzar A los fuertes Que es el complemento Del versículo Que tú estabas mencionando Y es que Fíjate que De pronto A mí sí me ha pasado ¿No? Que intentando Hacer la voluntad De Dios Intentando vivir Pues lo más Cristianamente posible Pues no sé Buscar hacer Lo correcto Y el bien ¿No? Pues a veces Se vuelve Yo sí Me siento loca En el mundo O sea Hay ocasiones En las que digo Bueno De verdad Soy la única loca Luego me doy cuenta Que hay otras locas Igual que yo ¿Verdad? Y se me pasa ¿No? Y digo Bendice a Dios ¿No? Pero bueno Nos junta A veces ¿No? No Pero el asunto Es que Me encanta Que en la palabra De Dios Lo dice ¿No? O sea Para el mundo Estamos locos Estamos locos Porque Pues no nos dejamos Sobornar Estamos locos Porque nos vaciamos Estamos locos Porque Adoramos A Jesús Porque adoramos La cruz Por ejemplo Porque un dolor En lugar de ser Ay que barbaridad Y que nos tumbe Pues lo intentamos Tomar como Como un regalo De Dios Porque seguimos A ese A ese Jesús Que nos pide ser Pescador de hombres En lugar de De tener un trabajo Súper encumbrado Etcétera 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 ¿No? Entonces Yo resumo este versículo En el que quiera ser Sabio para Dios Que se vuelva loco Para el mundo ¿No? Entonces A mí me da Motivos y razones Y además Pues ahora sí Que me da Me carga la pila Pues ¿No? Porque digo De hecho De verdad De verdad Cuando me siento Muy angustiada Muy agobiada Muy cansada Dios me pone En el pensamiento Este versículo Y digo Bueno Está bien O sea Señor Así es O sea Estaremos locos Para el mundo Pero Pero ojalá Que verdaderamente Sigamos siendo Instrumentos tuyos Y que nos tomes En cuenta Y si Y si nos vamos Tomando referencia Esto A las bienaventuranzas Pues entonces Jesús Es fiel ¿No? Y si tú Te mantienes En este tipo de actitudes Lo prometido Pues es el reino De los cielos Bienaventurados Los limpios De corazón Fíjate como dice Porque ellos Verán a Dios ¿No? Así mismo Y entonces Pues bienaventurados Los locos Muestro Bienaventurados Correcto Y entonces A veces Se vuelve Como un grito De esperanza Exactamente Es como decir Bueno O sea Aunque el mundo Me diga de cosas Aunque nos tachen De locos Aunque parezca Que vamos Como los salmones Contracorriente ¿No? Aunque Aunque todo eso Que cansa Humanamente Llega un momento Que dices Bueno De verdad O sea De verdad Valdrá la pena Volteamos los ojos A las bienaventuranzas Y ahí está Claro que vale la pena Porque Dios Jesús Nos ha prometido Su reino Verlo a él Estar con él Y bueno Yo creo que Ese es el mayor plan Exactamente Que debemos buscar Entonces De manera particular Aquí en la lectura De Corintios Pues yo creo que Coincidimos en estos Versículos El veintisiete El veintiocho A mí me llenan mucho Y en el evangelio De manera O sea No puedo todavía Como que Discriminar Todas las bienaventuranzas Son geniales ¿No? Pero me quedo Con el tres Dichosos Los que tienen Aquí dice Espíritu pobre Yo me quedo Con Pobreza de espíritu ¿Verdad? Porque de ellos Pertenece El reino De los cielos Que a mí A mí me interpela Mucho Y me llama Me llama Mucho La atención Que quizá Tengamos que hacer El esfuerzo De ir revisando Si todavía Tenemos O si ya Tenemos Esa pobreza De espíritu Y si no De pronto En el camino Porque vamos Caminando De pronto Nos estamos Aferrando Y apegando Otra vez A las cosas Que van Ocupando El corazón ¿No? Entonces Bueno Pues a mí De manera particular Se me hace Un grito De esperanza Pero también Un jaloncito De orejas Como te decía Hace un rato ¿No? Decir Ey O sea Hagamos este Énfasis En ¿Sigo O me regreso? Y es una gran oportunidad Porque podemos Ir revisando Pues no sé Día a día Semana a semana Si vamos bien O si nos empezamos A desviar Siempre es más fácil Regresar al camino Cuando empezamos A desviarnos Que cuando ya estamos Completamente torcidos ¿No? Entonces Cuánto nos ama Dios Que nos manda Estos pequeños detalles ¿No? Estos chispazos De cielo ¿No? Para Para estar Como con los ojos Y la mirada Bien atenta En si vamos bien O nos regresamos Y bueno Pues esto maestra Nos tiene que llevar A una acción Muy concreta Y bueno Pues cuál va a ser Su acción maestra El día de hoy Pues fíjate Que en esa En esa idea De que lo dije ¿No? Que luego tiendo Irme mucho Para O sea Confiar mucho En lo que sé Ajá Y pues lo quiero decir así En lo poco que sé ¿No? Claro Y entonces viene aquí Un versículo así Matadorsísimo ¿No? En buena onda ¿No? Que dice Es el versículo 31 En la carta a los corintios Del capítulo 1 Que dice Quien quiera Enorgullecerse Se enorgullezca En el Señor ¿No? Y entonces Muchas veces Yo tengo Ahora sí Ese es mi grito De guerra ¿No? El gloria a Dios ¿No? Entonces Como que el significado También para mí Es que realmente Es como ponerme En mi lugar ¿No? O sea Que lo que yo estoy haciendo No es porque Por lo que yo soy Sino que es Dios en mí ¿No? Entonces eso es como empezar Ese camino ¿No? De pobreza espiritual ¿No? Cada que yo diga Gloria a Dios Es reconocer Querer reconocer Mi lugar De criatura ¿No? Que no sabe nada De siervo Muy bien De instrumento De instrumento Exactamente Muy bien Maestra Y pues yo Como me Me llama poderosamente La atención La parte donde dice Que Escogió a los locos Y a los débiles Pues yo le agradezco a Dios Este Que de pronto Pues me hace conciencia De lo loco De lo loca Y de lo débil que soy Pero Como acción concreta Voy esta semana A En mi examen De conciencia Poner énfasis Si sigo Vaciándome Porque estamos En el camino ¿Verdad? Pero si sigo Vaciándome De mí Para que quepa Dios O si de pronto Me voy Apegando A A cosas A personas O a circunstancias Y situaciones ¿No? Entonces Sí Y además Las voy a anotar O sea Voy a hacer Esta lista De las cosas A las que me sigo Aferrando Para después Ofrecérselas En mi visita Al santísimo Para que tome El señor Posición De ellas Y pues Ya si son de él Pues ya Exactamente Muy bien Muy bien ¿Cómo ves? Me la techo con la demás Perfecto Pues miren Gracias a Dios Que nos va dando Estas Estas Yo podría decir Chispazos divinos ¿No? Y que nos permite Por su infinito amor Irnos Pues como Poniendo en línea Para hacer su voluntad Pues yo creo que Con esto terminamos La oración De la lección divina De el cuarto domingo Del tiempo ordinario Del tiempo ordinario Gracias a Dios Esperamos que Pues nos sigan acompañando Que sea de utilidad ¿Verdad? Que sea para la gloria de Dios Y bien de muchas almas Y pues Gracias a los Las personas Que nos han puesto Ahí sus comentarios Pues nos ayudan muchísimo A ver que Nos van acompañando ¿Verdad? La intención de esta oración Pues simplemente es esa Hacer oración En comunidad Y como dice la maestra Darle mucha gloria a Dios Así que Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Amén Empezamos Muy bien Y pues los esperamos La próxima semana Para que Nos acompañen A hacer oración Con las Sagradas Escrituras Muchas gracias Dios les bendiga Hasta la próxima maestra Hasta la próxima maestra Que Dios les bendiga mucho Bye bye Flor y canto Santa María Reina de la Paz La próxima maestra La próxima maestra